La paz del Señor Que la paz del Señor esté con todos nosotros ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? ¿Cuánto estamos alegres? Como siempre lo digo, mientras pasemos a puerta no perdamos Porque el gozo no entra ¿Y cuánto tenemos hambre? ¿Cuánto trajeron su espada? Entonces tómela y pónganse de pies para darle lectura a la palabra de Dios En el libro de los Hechos Hechos capítulo 12 Hechos capítulo 12 Hechos capítulo 12 El que ya no oye me avisa para repetirlo una vez más Hechos capítulo 12 Y el que encuentra pónganse de pie por favor Ya lo tenemos Muy bien, vamos a leer el versículo 22 y 23 Y lo leemos nombrando Padre, Hijo y Espíritu Santo Un solo Dios por supuesto Y dice el versículo 22 Y el pueblo aclamaba gritando Voz de Dios y no de hombre Al momento un ángel del Señor le hirió Por cuanto no dio la gloria a Dios Y expiró comido de gusanos Padre, mucha gracia En esta hora Espíritu Santo Usted conoce la necesidad de cada uno de su pueblo Usted conoce los pensamientos de cada persona que se ha dado siempre en esta noche A un Padre Santo de este siervo inútil Usted conoce mis pensamientos Le pido perdón por cualquier mal pensamiento Porque no somos dignos Ni siquiera para anunciar su nombre Porque usted es tres veces santo, Señor Y nosotros con esta boca Confesamos su nombre que es santo Y con la misma murmuramos Y a veces maldecimos A los hombres que están hechos a imagen y semejanza Pero dice Santiago 3.9 Amados míos, esto no puede ser así Porque una fuente no bota dos aguas Bien bota dulce o salada Que así también nosotros Solo sea para bendecir Y no para condenar, Señor Gracias por esta noche, Señor Gracias por su pueblo, Señor Gracias por su palabra que va a llegar al corazón De cada persona que se adocita en esta noche Y también para mis hermanos Que están viéndolos Padre Santo A través de YouTube, en video Este mensaje que sea Exhortándonos, edificándonos Pero también consolándonos Te damos honra y gloria ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Pueden sentarse, mi hermano El tema de hoy Vamos a ponerle La gloria es de Dios Y no del hombre Lo vuelvo a repetir La gloria es de Dios Y no del hombre Hermanos Este mensaje Dios tocó Ayer De madrugada Mientras yo Leía la palabra de Dios Me tocó leer Este mensaje En el libro de los hechos Y cuando ya llegué Al versículo 23 Me detuve Porque Dios Quería hablar a mi vida Y cuando yo leí Que por este hombre Este rey Llamado Herodes Los hombres Le clamaban Que le dé la gloria A Dios Pero el no hizo caso Y dice que se vistió De ropas Reales Imagínese Que en el mismo instante Dios Le dio gusano Para que quede En el mismo lugar ¿Y sabe por qué? Se vistió de gusano Porque no le dio La gloria Al Señor Y yo vengo A decirle A todos los que Estamos presentes A todos los que Están viendo Este video A todos los que Van Analizar Esta palabra Que Dios Está poniendo En mi boca Que por favor Por favor Por favor Que no Nos dejemos Engañar Por nuestras Emociones Quizás Muchos de nosotros A veces Nos emocionamos Porque ya Hacemos un milagro O ya Hacemos tal Cosa O ya Hacemos Utilizados En tal Forma No mi hermano Así usted Sea el mejor Profeta De hoy En la actualidad Usted no debe Creerse Que es usted El que está Haciendo todo Porque la gloria No es del hombre La gloria Es del Señor ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Hagamos lo que hagamos La gloria Siempre Tiene que ser Para Dios Por eso El cristiano Mientras más Es usado Recuerde que va a ser Más dentado Mientras usted Hace más milagro Usted está aproximada Que el enemigo Lo va a tener Más cerca de usted Y a veces nosotros Creemos Que lo Que lo que Estamos haciendo Es Por nuestra Fuerza Es Por nuestro Esfuerzo Y Nuestra voluntad Pero no Todo lo que Nosotros hacemos Es porque Dios mismo Lo permite Que usted lo haga Porque ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da el poder? ¿Quién nos da la autoridad? ¿Quién nos da el saber? Él nos da todo Y por eso También hay un pasaje Bíblico Que dice Que todo lo que Tú recibes De gracia Da lo de gracia ¿Cómo dice el versículo? Todo lo que Tú recibes De gracia Tú tienes que Compartirlo de gracia Y no creerte Que tú eres El que lo estás haciendo Por eso Muchas cosas A veces A nosotros No nos salen bien En otras palabras No nos salen bien Porque a veces Nosotros queremos Llevarnos la gloria A nosotros Y no Dios Todo lo que Se está haciendo Aquí En Yaguachi Desde el día 2008 Que Dios me trajo Todo lo que Están viendo Ustedes Yo no tengo Por qué Gloriar una mañana Y decir Gracias a Dios Yo he construido Una casa Oración Dios mío Dios me libre Yo hablar así Dios me libre Hablar de esa manera Porque todo lo que Se está haciendo aquí Es porque Dios Ha puesto el querer Como el hacer En diferentes personas Y ustedes ven Como estamos avanzando De grano en grano Como la gallina Come Llena su buche De grano en grano Así nosotros Estamos avanzando Y todo es porque Dios está en el asunto Porque si Dios Está en el asunto Él va a hacer Todo Como él lo tiene Pensado Y no como yo Lo tengo pensado Miren lo que Estaba haciendo yo Yo reuní Un dinero Haciendo un esfuerzo Reuní un dinero Que me dieron De diferentes lugares Para mí Como diez Pero a veces Uno quiere hacer Las cosas A su manera Y yo reuní Mil dólares Con qué propósito Lo reuní Los mil dólares Yo dije Así me quede Sin uno En mi caja fuerte Pero voy a Utilizar Mil dólares Y voy a irme A la nacional Y voy a hacer Y voy a hacer un préstamo Lo que te voy a hacer Si tu hermana Te sirve De garante Ella Tú puedes Hacer el préstamo Pero si ella Te dice No, no puedo Es porque Yo no quiero Que tú Hagas el préstamo Estamos de acuerdo Santo Y yo le dije Está bien Espíritu Santo Como mi hermana Siempre ha estado Solvente Ha sido buena Pagadora En los bancos Y yo dije Yo ya está seguro Esos tres mil dólares Y me fui Hasta con los mil dólares En la mano Lidia ¿Qué pasa? Quiero hablar contigo Pasa Y le digo Hermana Yo necesito Que tú me sirvas De garante Como lo hicimos Anteriormente Yo tengo mil dólares Aquí Lo voy a poner En la nacional Y yo voy a sacar Tres mil Porque necesito Comprar la cerámica Y cuando ella me dijo Lo siento Santo Pero no te puedo Servir de garante Señor ¿Qué significa? Que no quiero Que tú hagas Ese préstamo Porque la gloria ¿De quién es? ¿O para quién Es la gloria? Para Dios Y yo Entendí Que Dios no quiere Compartir su gloria Con nadie Porque si yo hago Ese préstamo De tres mil dólares Poniendo yo El dinero Mañana Como estará Diciendo Santo Gracias A los mil dólares Que yo metí Gracias Al préstamo Que hice Miren Como está La cerámica Hermosa Y el Señor Me dijo Ahora Escúchame A mí Dame un tiempo Y si en el tiempo Que yo te estoy pidiendo No te llega El dinero Para construir Para poder Poner la cerámica Entonces Vas a inaugurar La iglesia Tal como está Porque lo importante Es que nadie Nos tiene que decir Y esta iglesia Sin cerámica A veces A veces nosotros Queremos Llevarnos La gloria Y a veces Nos queremos salir Del propósito De Dios Que Él quiere Gente humilde ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Gente humilde Porque Imagínense De qué me vale A mí Yo tengo una iglesia Con pisos de oro Y mañana me quede Por no darle la gloria Yo puedo estar En una iglesia Con el piso Así sea De madera De barro Pero si yo le doy La gloria A Dios Siempre Yo me voy A ir con Él Amén No sé Si me trae A entender Hermano No le robemos La gloria Al Señor Que no nos vaya A pasar Como este hombre Llamado Herode Que los hombres Le decían Dale la gloria A Dios Y Él no dio La gloria A Dios A Dios Él se llenó De jactancia Se llenó De orgullo Y fue Y se vistió De ropa Reales Y mire Como Dios Al instante Lo hirió Y termina Este hombre Convertido En gusano Imagínese Si el Señor Estuviera Utilizando El tiempo De la ley Cuanto De nosotros Nos tuviéramos Ya convertido En gusano Cuanto De nosotros Ya no existiéramos Porque ahora Ya no estamos En el tiempo De la ley Ahora estamos En el tiempo De la gracia Y gracias A Él Gracias A Él Aún Seguimos Respirando Gracias A Él Aún Seguimos Comiendo Por lo menos Una papa No sé Un verde Porque a veces Nosotros Nos queremos Gloriar Queremos Estar En lo bonito Queremos Estar En lo mejor Yo veo Hermanos Que están Así No sé Con el Abonico Chino Así Como hubiera Ir acondicionado Aquí Ay Dios Mío Que calor Y por qué No vas A la iglesia Mucho calor Mucho calor Mucho calor Y preguntemos Si nosotros A veces Tenemos Aire acondicionado En la casa De nuestra De verdad Queremos Que aquí Todo sea De lo bonito Y no nos Conformamos Con lo que Dios nos Da Este mensaje Para mí Porque yo Estoy Ay Dios Mío Ya viene el Tiempo De inaugurar A la iglesia Y yo quisiera Verla bonita Con la cerámica Con porcelanato De lo mejor Y el me dice No Espera el tiempo Y salvo Que el Espíritu Santo Me dijo Todo lo que Estás construyendo Hay Tres mil Dólar En todo lo que Has construido Aquí hay Tres mil Dólar Hay más Solamente En el relleno Se nos Fueron Como Tres mil Y me dice El Señor Hiciste Un préstamo Para construir Todo lo que Está aquí Prestaste Dinero A alguien Y yo Todo lo He hecho Poniendo El sentir En cada Persona ¿Por qué Te desespera Santo? ¿Por qué Te desespera? Yo soy El que Estoy haciendo Esto Y yo Me he parado ¿Saben por qué Me he parado? Porque no quiero Que la gloria Sea del hombre Porque a veces Nosotros Nos queremos Gloriar Cuando hacemos No sé Lo mínimo Para Dios Y nosotros Tenemos que Hacerlo Todo Para Dios Porque Él Nos dio Para que Nosotros Le sirvamos Todo lo que Tenemos Es de Él No es nuestro Aún nuestras manos Nuestros Nuestro cuerpo Nuestros miembros Son de Él No son nuestros Y por esa razón Nosotros tenemos Que estar Siempre Atento De que Toda la gloria No es nuestra Es del Señor Yo sé que Este mensaje Le va a ayudar A muchas personas Que a veces Nos queremos Gloriar Nosotros Yo le voy a decir Vamos a suponer Que Dios me libre Yo abro mi boca En mal del hermano O de la hermana Que son Que cantan aquí El hermano Como se llama Besilla Canta el hermano Javier Canta la hermana aquí Canta el hermano Palma Por acá también Canta Jeremia Y todos cantamos Hasta mi hermano Ato canta Pero el hecho Que nosotros cantemos Si es posible Vamos a suponer Jeremia dice Se va a ir pensando De aquí Yo canto mejor Que el hermano Ato No Si es posible Puede pensar así Porque el hermano Ato Él dice Bueno No es mi don Yo hago lo que puedo Y usted cree Que Dios No lo aprueba Eso por él Lo aprueba No lo aprueba Y más bien El que se cree Que es el mejor Puede ser Reprobado Porque yo voy a poner Un ejemplo Como cantaba Marcos Witt Feo o bonito La pregunta es Como cantaba Marcos Witt Era una unción Llenaba estadio Era un hombre Con una unción Que por último En una entrevista Le dijo un pastor A la hija De Marcos Witt Como tú te sientes Como tú te sientes Con un padre Tan famoso Y él hasta cruzó Las piernas Caramba Y la hija le dice Como no me voy a sentir Yo Si mi padre Es un hombre Muy famoso A nivel mundial A quien le estaba Dando la gloria Todo talento Que usted tiene Es dado por Dios En Marcos Witt Yo lo respeto Lo admiro En su forma de cantar Pero ahora Sin embargo Todo el mundo Se quedó así Wow Marcos Witt Se apartó Del evangelio Y se fue al mundo A cantarle al mundo Con un don Tan hermoso Yo creo Que Marcos Witt Cuando cantaba Pensaba Que era él Jejeje Cuando usted Habla O predica No crea Que es usted Es el poder De Dios Que está en nosotros Y por eso Tenemos que darle La gloria a Dios Y no al hombre Hermano Yo no sé Si me estoy haciendo Entender En esta noche Si me estoy haciendo Entender Si usted ve Y lo vuelve a repetir Marcos Witt Como esta otra Muchacha Diana Mendiola Cuando canta Esta mujer Yo La primera Alabanza Que escuché De ella Piel de gallina Wow Pero cuando De la noche A la mañana Escuché Que ella Renuncia A la evangelia Yo dije ¿Qué está pasando? Señor Deme una revelación ¿Qué está pasando? Con grandes Hombres de Dios ¿Y por qué Se están apartando Y volviéndose al mundo? Porque no Porque no me dan La gloria a mí Este otro Cantante Que en paz Descanse Que ya está Con el Señor Julio Melgar ¿Cantaba feo O bonito? No, no, no Estoy tan dormido Julio Melgar ¿Cantaba feo O bonito? Pero ¿Quién es el que Nos da el poder Para cantar bonito? Y a veces Nosotros Nos queremos Llevar la gloria Porque Llenamos Estadio Porque Tenemos Miles Seguidores Quizá Por YouTube Alguien Tenga Tres mil Seguidores Pero eso No significa Que usted Es más importante Que el que Tiene cinco Seguidores Porque la gloria No es para el hombre La gloria Es para el Señor Yo no sé Si me estoy haciendo Entender en esta noche Mejor me voy por acá Hermano Si me estoy haciendo Entender Ustedes están despiertos Ya Hermano Si me estoy haciendo Entender Caramba Parece que ha merendado Usted mi hermano La gloria Tiene que ser Para Dios Y no Del hombre Todo lo que hagamos Diga Yo hice esto No diga Yo No Lo hice porque Dios Permitió que lo haga Aún lo que Vaya a hacer Tiene Tenemos que decir Si Dios Lo permite Lo haré Pero a veces Nosotros Sin darnos cuenta Usamos El yo Empezando Con el que Está predicando A veces Es usado El yo Y cuando Yo uso El yo Enseguida Digo Señor Perdóname Perdóname Que no use Tu nombre Porque cuando Porque cuando Usted comienza A usar El yo Yo canto Mejor Que la hermana Nieve Yo canto Mejor Que la hermana Leonore Yo canto Mejor Yo predico Hasta mejor A veces A veces No entendemos Hermano Que podemos Ser cortados Podemos Ser separados Aún del ministerio Cuando comenzamos Nosotros A gloriarnos Y nos darle La gloria Al Señor Una vez Cometí un error Y no quiero Seguirlo Cometiendo ¿Sabe por qué Cometí un error Yo? Porque comencé A desesperarme A orar De tres A cuatro Hora Según yo Para ver La iglesia Llena Y cuando yo Veía Que oraba Cuatro horas De dos De la mañana Hasta las seis De la mañana Sin pegar El ojo Sin nada Y yo llegaba Aquí Yo venía Ya con la intención De que la iglesia Este Llena Y llegó Un tiempo Que yo Oraba De dos A seis Y la iglesia Nada Fría ¿Y qué está pasando? Y por última También Me desesperaba A contarlo Voy a ver Cuántos hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ciencias Ocho Comencé Hasta a contar Para ver Cuántos Habían Y un día El Espíritu Santo Me dijo Yo te veía Predicando Con más Unción Cuando tenías Tres o cuatro Allá en el otro Lado Y ahora que Tienes más Te veía Cuando tenías Tres miembros Yo te veía Con más 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 Pero a medida Que fue Creciendo El pueblo A medida Que fue Ya Aumentando El pueblo Me fui Olvidando De donde Yo vengo Y él Me dice A mí Recuerda Cuántos Miembros Con cuántos Miembros Empezaste Con tres Ancianitos Y ahí Me invitaban Por otras Partes Campañas Y eran Campañas Seguidas Y yo digo Ahora ¿Y por qué No me llaman A las Campañas? Porque cuando Uno ya Comienza A tener Más Comenzamos Nosotros Mimos A creernos Que estamos Bien Y Comenzamos A guardiarnos Nosotros Y nos Vamos Perdiendo Del punto Más Importante Que es La humildad No importa Donde estés Lo importante Es mantenerte En la misma Humildad No es No es Importante Tener mil Lo importante Es tener Dos o tres O cuatro Y la misma Unción Que predique Con los mil Tienes que predicar Con los cuatro Porque si usted Ve una iglesia Con cuatro miembros No se usted Como vaya A predicar Son cuatro ¿Qué voy a sacar Con cuatro miembros? ¿Qué me van a dar Estos cuatro miembros? Pero si veo La iglesia Allena Entonces Yo voy Con esa Ansiedad Y voy a sacar La unción De la nuestra Porque aquí puede haber Cualquier cosa Porque veo Multitud No se si Me estoy Siendo a entender Entonces Dios dice Si sabe Que no te voy A dar En la multitud Y quiero Entrar en el mensaje Con este testimonio De la Salmista Elsa Benavide Nos encontramos En Santa Elena Yo llevaba El mensaje Y ella La alabanza Predique Y ella le gusto Como Dios me uso Y luego me dijo Quisiera invitarlo A mi casa Que yo tengo También pastoreando En el piedrero Y así nos conocimos Con ella Pero llegó Un momento Que ella Me conversaba En el trayecto Que le invitaron Unas personas Del campo Pero bien Pero bien adentro Tiene unos hermanitos Pobrecitos Pero ella estaba enseñada A predicar Campañas Grandes En el Perú En Machala Y tantas cosas Y dice Que una vez Predicó Una campaña Como más de Tres mil A cuatro mil Personas Y ella dijo En esta campaña Si voy a tener Una buena bendición Pastor Nos pasaron De 120 dólares Que me dieron Tremenda campaña Toda la noche Cantando Me dieron 120 Pero en cambio Con estos ancianos Que yo me fui Que no menosprecié Y gracias a mi esposo Me decía Mi hija Vamos No importa Vamos de los ancianos Y se nos dañó El carro Dice ella Y luego Tanto y tanto No regresémonos Regresémonos Mi amor Vámonos Y llegamos Como a las 12 de la noche Y ellas se habían ido Pensando que nosotros Nos íbamos Porque el carro se dañó Y cuando nos vieron llegar Llegó la hermanita Elsa Venga 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 hermano Y dice que enseguida Ellas hicieron una campaña Cantó Toda la noche En la vigilia Y viene una hermanita Y le da una funda a ella Y le dice Hermana Elsa Dios me ha puesto el sentir Que le de esta fundita a usted Y como vio una fundita normal Dice que la agarró el mar Y la tiró para dentro del carro Y la lanzó a ella al carro Y cuando ya llegó la hora Dice que las ancianas Le dieron una ofrenda De 450 dólares Ni siquiera en el Perú Que estuvo con cuantas miles de personas En ese campo Las ancianitas Le dieron 450 dólares Que ella no podía creerlo Y cuando Iban manejando Dice ella Le dice Mijo Y que es lo que te dieron Esa fundita Y dice él A ver que es lo que te dieron Y a lo que mete la mano Ay la sacó Y dice Que te pasa Mija es plata Y cuando ya fue sacando Fajos de mil Cinco fajos de mil Habían 5000 dólares Que gracias a esos 5000 dólares Cambiamos el carro que tenemos Dice él Tenía un carrito viejo Que andaba Y con esos 5000 Me compre ya uno de segunda Que está mejor Que es el que lo tenemos Ahorita aquí Mire quien le dio 5000 Una anciana En un campo Donde ella nunca se imaginó A ver Dios te puede usar A lo más sencillo Dios te puede bendecir Donde tú no ves nada Pero a veces nosotros Queremos gloriarnos Donde vemos la cantidad Pero donde vemos Así poquitito Yo quiero ser visto Usted Si tiene la unción Decía un predicador Que eso se me grabó Decía El que tiene la unción De Dios Predica En buenas iglesias Con mármol No es cierto O también puede predicar Bajo de un puente Donde está un méndigo Porque hay personas Que quieren solo predicarle Donde está Lo hermoso Pero donde está Lo difícil Nadie quiere ir Mejor vámonos con la palabra Coja la Biblia Véngase conmigo Segunda de Samuel Capítulo 24 Segunda de Samuel Capítulo 24 Lo vuelvo a repetir Segunda de Samuel Capítulo 24 A ver ¿Quién lo escuchó? Ya Segunda de Samuel Capítulo 24 Vámonos con el versículo 15 Y 16 15-16 Y dice el 15 Mire como dice el 15 Y Jehová envió la peste Sobre Israel Desde la mañana Hasta el tiempo señalado Y murieron del pueblo Desde Dan Hasta Berseba 70 mil hombres Y cuando el ángel Extendió su mano Sobre Jerusalén Para destruirla Jehová se arrepintió De aquel mal Y dijo al ángel Que destruía el pueblo Basta Ahora Detén Tu mal Y el ángel De Jehová Estaba junto A la era De Araúna Jebuseo Y Vamos a leer el 17 Y Daní dijo A Jehová Cuando vio Al ángel Que destruía Al pueblo Y dice David Yo pequé Yo hice la maldad Que hicieron Estas covejas Te ruego Que tu mano Se vuelva Contra mí Y contra la casa Y contra la casa De mi padre Escúchenme Mis queridos hermanos Aquí Todos conocemos Esta historia Que el rey David No le dio la gloria A quien Al Dios vivo Porque mandó Porque mandó A censar Que cosa Al pueblo Mandó A contar Para irse A la guerra Cuantos Hombres Tenía Y las guerras Quienes son Quien es el que Gana la guerra El hombre O Dios O no recuerdan Cuando Este otro Hombre Que Sacaba El trigo Vamos a ver Si están aquí Como se llamaba El que estaba ahí Vamos a ver Si leen la Biblia Como se llamaba Este hombre Que estaba Gedeon Y el señor Le dijo Gedeon Quiero que vayas A la guerra Porque contigo Yo voy A ganar la batalla Voy a rescatar A Israel Y Gedeon Le dice Señor No soy yo El más pobre De mi tribu No soy de la familia Más pequeña Y tu me has escogido A mi Y le dijo El señor Vas a irte Con tres mil Hombres Tres mil Pero si ellos Son más Señor Y le dice No te preocupes Coge los tres mil Y dice Que mientras iba Con los tres mil Le dijo Gedeon Aún hay muchos No, 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 no ¿Cómo es eso señor? Llévanelos Al río Y ahí me los vas A probar Y de esos tres mil Yo sé Yo voy a sacar Los que van a ir Contigo a la guerra Y dice Y dice que los llevó A los tres mil Y los hizo beber agua Y dice que la mayoría Llegaron con Con sed Y se lanzaron Arriba A tomar agua Ahí Pegado En cambio Solo trescientos Hicieron esto Vean Ahí Ahí Cogieron Así vean El agua Y traían acá Porque estaban Atento Al enemigo En cambio El insensato Lava la cabeza Y le dijo A estos insensatos Llévanos Apártalo Solo quiero Trescientos Porque la gloria No es para el hombre Porque si Gedeón Ganaba la batalla Con trescientos Hermano Entonces el hombre Se iba a llevar La victoria Amén hermano La gloria No es para el hombre La gloria Es para el Señor Imagínense Que el Señor Solo de tres mil Solo le saca Trescientos Por esa razón Si usted va a una iglesia Con tres mil Almas No crea Que esas tres mil Se van a ir Para arriba Todo Mi deseo mío Es que todos Nos vayamos Pero Dios sabe Quienes son los que se van Porque los insensatos Representan Las cinco vírgenes Insensatas Ellas estaban Dentro de la iglesia Pero cuando llegó La hora Se quedaron Se les cerró La puerta Porque confiaron En su propio Sí Y no En Dios Y así Habemos muchos Cristianos Hoy en día Que estamos Dentro de la Congregación Pero estamos Simples Le estamos Dando a Dios Lo que queremos Y no lo que Dios Quiere de nosotros No podemos Darle a Dios Lo que nosotros Queremos Hermano Y por eso Vemos cristianos Que estamos Simple Sin sazón Desanimado Preocupado Porque queremos A Dios Queremos darle A Dios Lo que nosotros Queremos Y no lo que Dios quiere Dios quiere De usted Lo primero que quiere Es el corazón Que es la mente Y el quiere Que su corazón Sea De servicio Porque todo Lo que tienes Que hacer Hazlo de corazón Como para el Señor Y no para Gloriarte entre los Hombres Y lo que tu haces Eso tenías que hacerlo No tienes de que Gloriarte Haga lo que haga Ese es tu deber Tenías que hacerlo Nada más Así usted De un millón De dólares No diga Yo he dado mil Yo he dado dos mil No, no, no Esos dos mil Fue Dios Que se los dio a usted Para que usted Pueda sembrarlo Y pueda mañana Producirlo Amén Todo lo que usted da Es con la finalidad De que Dios Quiere multiplicarte Lo que tu has dado Porque Dios No es deudor De nadie Si usted da una ofrenda Aquí Para el Señor ¿Usted cree que Dios Va a ser injusto Para no Multiplicarte la ofrenda Que usted trae? ¿Cuántas veces Hablando de la ofrenda Yo le he dicho a la iglesia No vengamos Con la mano vacía Porque por lo menos Un centavo Tenemos en casa Porque Dios Conoce los corazones ¿Cómo es posible Que usted venga A la casa del Señor Y venga Con la mano vacía Y sabiendo Que tenemos Que ofrendar Para la obra Al Señor Entonces usted No tiene amor Para con Dios Perdóname Que yo le diga Si pero usted No tiene amor Porque si usted Vamos a suponer Usted no tiene Para tener la ofrenda Pero a veces Usted le puede decirle A su mamá A su pariente Mami O a su esposo Regálame 50 centavos Para comprarme un helado Y llega Él Y se lo da No sería Tan bien justo Que usted Va y le diga A su pariente Regálame 50 centavos Para llevar La ofrenda El Señor Creo que te da Hasta un dólar Pero para nosotros Si pedimos Pero para Dios Como que no Y por esa razón Dios dice A esta persona No lo puedo bendecir O no la puedo bendecir Porque le veo Porque le veo su corazón Que está Totalmente Fuera ¿Usted quiere ser Bendecido? Sí ¿Cuánto queremos ser Bendecido? Sí Entonces Sembremos la bendición Hermano Eso es todo Amén Porque yo sé que Así sea En la comida Que usted tenga Para mañana Si tiene 5 dólares Para la comida Saca 25 centavos Pero no te venga Con la mano vacía Y tráeselo al Señor Y Dios dice Ah Eso 25 centavos Te lo voy a multiplicar En 55 dólares Pero si usted viene así Y no le está dando La gloria a Dios Démosle la gloria a Dios Yo se lo voy a repetir Una vez más Yo le doy El mensaje Con ejemplo Porque yo se lo decía Yo antes tenía La costumbre Yo no pasaba De un dólar Mira el testimonio Que le voy a dar Yo una vez estaba Allá en el otro lado En la otra iglesia Yo tenía Solo en mi bolsillo Tenía Un dólar 25 centavos Tenía que regresarme A Guayaquil Y estábamos En una campaña Entonces dije yo Llegó la hora De ofrendar Y yo metí a la mano Acá Un dólar Y acá 25 centavos Entonces yo dije Si doy el dólar Con 25 centavos Nunca voy a llegar A Guayaquil Yo tengo que llegar Con el dólar Pero yo decía Ofrendar 25 centavos Para el Señor No, no, no Dije Voy a poner el dólar No importa Dios Dios sabrá De donde tiene que Hacer para mi pasaje Y puse el dólar Y me lleve Los 25 Y en el momento Que yo ya Estaba para regresar En Guayaquil Yo voy caminando Ahí Cuando escuché Un muchacho Que se había apartado De la iglesia De allá mismo Que él se entregó Por primera vez Y ya tenía Tiempo apartado Y cuando lo veo Corriendo atrás mío Pastor Pastor Nazareno ¿Quién es? ¿Qué pasa? Ay pastor Por fin lo alcancé Es que le tenía Un diezmo Usted hace tiempo Aquí cinco dólares Tome pa' usted Me dice Miren como Dios Me dijo ¿Sabe por qué Puse el corazón Del que te dé los cinco? Porque tú también Tuviste un buen corazón De no poner los 25 Pusiste el dólar Pero ¿sabe por qué Nosotros estamos así Los cristianos Que no le damos La gloria a Dios? Porque si ponemos 50 centavos Saca Saca los 25 Y si ponemos un dólar Solo 50 Nomás No bajas Dólar Estamos Estamos como con duda Estamos como que Si damos todo Se me va a ir Toda la bendición Y Dios te dice Y Dios te dice En esta noche Si tú comienzas Andar por fe Yo voy a comenzar A ver No, 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 no Y yo comencé A ver Mi economía Mi economía Subió Cuando yo En Santa Elena Dije No va más Ahí también Fui probado Porque tenía El de a 10 Y acá tenía Un dólar Entonces yo dije Un dólar Poner en la ofrenda Habiendo predicado El mensaje De Ananía y Zafira No señor Yo voy a poner Por lo menos 5 Dije yo Y andaba Que buscaba Cómo cambiar El billete De a 10 Para poner 5 Y la que me dio Fue una bopetada Por la pastora Ella me dijo Pastor Usted acaba de predicar Que no hay que cortar La bendición Póngalo todo Y yo dije Ponerlo todo 10 Ay señor Me fui Me fui por acá Y le dije Hermano Cámbame en doya 5 No hay pastor Y ahora Y sabe lo que hice Solo puse el dólar Y no puse los 10 Ay no puse el dólar Y cuando llegó la hora Dice la pastora El pastor Nazareno Hoy día Tocó mi corazón Cómo no lo voy Yo a bendecir Pastor El señor Me ha dicho Que toda la ofrenda Que entró hoy Se la de a usted Todo es para usted Me dice él Y el espíritu santo Me dijo El mensaje Era para ti Porque estás cortando Tu bendición Desde hoy en adelante Aumenta tu fe Porque el que siembra Escasamente Escasamente Segará Y el que siembra Abundantemente Así también Sechará Y que nadie De con tristeza Ni por necesidad Para que Dios Bendice Al dador Alegre Y yo dije Dios mío Desde hoy No me importa Si viene uno de a 10 Ahí está Si salió el de a 5 Ahí está Si sale el de a 20 Ahí está Por eso nos falta Todavía madurar Como cristiano Nos falta Muchos Madurar Porque Que son 20 dólares Y a nosotros Se nos hace difícil Poner 20 dólares Dios mío Creo que Ay no No Y por eso Que no vemos La gloria De Dios Porque le estamos Dando la gloria Al hombre Y no a Dios Darle la gloria A Dios Significa Confiar en el Depender de el Sabemos que Dependemos de el Y no de nosotros Mire Primera es Samuel Primera es Samuel 15 Regresen Hacia atrás Primera es Samuel 15 Y dice El versículo 10 Y 11 Dice así El 10 Y vino Palabra De Jehová A Samuel Diciendo Me pesa Haber puesto Por rey A Saúl Porque se ha Vuelto En pos De mí Y no Ha cumplido Mis Palabras Y se Asombró Samuel Y clamó Y clamó A Jehová Toda Aquella Noche Madrugó Luego Samuel Para ir A encontrar A Saúl Por la mañana Y fue dado Aviso A Samuel Diciendo Saúl Ha venido A Carmel Y es aquí Que se levantó Un monumento Y dio la vuelta Y pasó delante Y descendió A Gildad Saúl Fue Destituido De su trono Porque no le dio La gloria A Dios Él mismo Se constituyó Diciendo Yo Soy El rey Y por esa razón Samuel El profeta Le dijo Pero ¿Qué es lo que Ha hecho Saúl ¿Por qué Hiciste esto? ¿No te dio Una orden Jehová Que destruiga Todo Y le dijo Samuel Pero si yo Les traigo Las mejores Ovejas Maca Para darle Sacrificio A Jehová ¿Y qué le dijo El profeta? ¿Se agradará Jehová De sacrificio Que obedecerle A Él? Mire A Dios No le gusta Los sacrificios Así usted Ayune 90 días Para que Dios Le revele Usted se está Llenando de gloria Para usted Y no para Dios Porque el mejor Sacrificio Lo hizo Cristo En la cruz Nadie más Puede hacer un sacrificio Como el que Él hizo En la cruz Así yo ayune 20 días 21 días Seguido Eso no significa Que Dios Me va a revelar Todo a mí Porque Dios Nos comparte Su gloria ¿Con quién? Con Él Él quiere Que nosotros Dependamos De Él Yo Tengo una sola Mentalidad Y esa mentalidad Es de que yo Soy esclavo ¿Qué somos nosotros? Esclavo ¿De quién? De Dios Y no del pecado No de la arrogancia No de la jactancia Nosotros somos esclavos Del Rey De Rey Y todos los esclavos Tenemos que ser humildes Tenemos que ser obedientes Si nuestro amo Nos dice Ve a hacer eso Tienes que hacerlo Hazlo de acá Tienes que hacerlo Ve para allá Tienes que ir Limpia la iglesia Tienes que limpiar Y sin cobrar un centavo Yo aquí estoy Yo aquí estoy Predicando sin sueldo Yo no soy asalariado Yo no tengo Yo no tengo aquí Por qué decirle A ver Hermana Samantha Usted es la tesorera Usted tiene que darme Toda la plata Que entra aquí a mí Porque yo aquí El factor soy yo Ja 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 Y si yo hago eso Me estoy creyendo Que yo tengo el poder Yo aquí le predico Por tantos años Al Señor Sin cobrar un centavo Y si alguien Me da un pan Lo recibo Si alguien Me da algo Lo recibo Todo lo que yo Tengo puesto Pantalón Zapato Todo Son bendiciones Que me dice el uno Pastor Tenga esta camisa Tenga este par de zapatos Tenga lo de acá Tenga esta leva Pastor Y yo lo recibo Porque soy esclavo Y el esclavo Recibe lo que su amo Le da Porque si yo voy a comenzar No pues Señor Yo no voy a estarme poniendo Una ropa ya que Del muerto Ja 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 No Yo soy un siervo De Dios pues Que tengo que ponerme Algo nuevo De paquete No hermano No busque grandeza Porque los que buscan grandeza Terminan mal Terminan como Saúl Destituido Porque no le dio la gloria A Dios Terminamos como Herodes Convertido en gusano Porque no le dio la gloria A Dios Y venganse conmigo Al otro pasaje bíblico Pongan atención Sigo a ocupar Vámonos Primera de rey Primera de rey Primera de rey Nueve seis Y dice así Y mire como dice el seis Más Si Ostinadamente Os apartareis De mi Vosotros Y vuestros hijos Y no guardareis Mis Mandamientos Y mis estatutos Que yo he puesto delante De vosotros Si no que fuerais Y sirvierais A dioses ajeno Y los adorareis Yo cortare A Israel De sobre la faz De la tierra Que les es entregado Y esta casa Que es santificado A mi nombre Yo la echaré Delante de mi E Israel Será por proverbio Y refrán A todos los pueblos Y esta casa Y esta casa Que estaba En estima Cualquiera que pase Por ella Se asombrará Y se burlará Y dirá ¿Por qué ha hecho Así Jehová Esta tierra Y a esta casa? Y dirán Pero cuando dejaron A Jehová Su Dios Que había sacado A sus padres De tierra De Egipto Y echaron mano A dioses ajeno Y los adoraron Y los sirvieron Y por eso Ha traído Jehová Sobre ellos Todo Este mal Que Dios Nos libre A nosotros Hoy En la actualidad Irnos Atrás De dioses Ajenos Porque ya Nosotros Tenemos un solo Dios Que se llama Jehová De los ejércitos Él es el Dios A quien Nosotros debemos De servirle Obedecerle Guardar Su mandamiento Guardar Sus estatutos Guardar Sus leyes Guardar Todo lo que Él nos ha puesto Hermano Y cumplirlo Para que no nos Venga Destrucción Mire lo que Está diciendo Y muchos dirán Que ha hecho Jehová Con esta casa Porque hizo esto Porque ellos Abandonaron A Jehová Lo dejaron Y se fueron Atrás de dioses Ajenos Y cualquiera Y cualquiera De nosotros Que se aparte De Cristo Y se vaya Al mundo Adorar al mundo Nuevamente Yo le aseguro Que usted va a tener Tribulaciones Que más va a tener Aflicciones Que va a tener Muerte También Espiritual Y después Le viene la muerte Física Yo le ruego Y le suplico A todos Los que ya Hemos conocido El camino Que no nos Alejemos De Dios Porque nosotros No podemos Darle la gloria Al hombre Sino Al todo Poderoso A Él Sea la gloria A Él Sea la honra A Él Sea la gloria Siempre A Él Hermano Amén Y termino Con el último Versículo Termino Con el último Versículo Génesis Ahora si me Pregunta Dónde está Génesis Ya no es Culpa mía Génesis 6 Génesis 6 Génesis 6 Ya lo Tienen Ya Y dice El 6 También El 6 Mire como Dice 6 6 Y se arrepintió Jehová De haber Hecho Hombre En la tierra Y le dolió En su corazón Y dijo Jehová Raeré Sobre la Paz De la tierra A los Hombres Que es Creado Desde el Hombre Hasta la Bestia Y hasta el Retil Y las Aves del Cielo Pues me Arrepiento De haber Los Hecho Pero Noé Hijo Gracia Ante los Ojos De Jehová Hermano Imagínense Como Dios Nos dice Aquí Se arrepintió Jehová De haber Hecho Hombre En la Tierra Porque Nosotros Los Hombres No le dimos La gloria A Dios Le dimos La gloria Al enemigo Porque Mire Que pasó De toda Una Generación Más Se inclinaron Al mal Que al Bien Solo Una Sola Familia Que Fueron Ocho Personas De Todo Un Planeta Tierra Solo Ocho Personas Obedecieron A Dios Y así Estamos Viendo Hoy Porque Ya dijo El Presidente De la República Ya lo Dijo Nuevamente Ya pasó A manos De las Autoridades Diciendo Vamos A vacunar Masivamente A Diez A diez Millones De Ecuatorianos Entonces Mis Hermanos Vamos ¿Qué estamos Viendo Aquí Ya? Si el Presidente Está Diciendo Vamos A vacunar Masivamente Diez Millones Ecuatorianos La La primera La primera La primera Dijo Que había Vacunado Catorce Millones Y El Dijo Que Más Quiere El Ecuador Hemos Salvado Catorce Millones Con la Vacuna Ahora 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 Significa Nuevamente Vamos Por la Cuarta Diciendo Que Vamos A vacunar Diez Millones Hermanos Que Estamos Viendo Ya Que Estamos Viendo Ya Tiempo Finales Tiempo De Turbación Porque La Mayor La Persona Le Estamos Dando La Gloria Más Al Hombre Que A Dios Le Estamos Creyendo Es Al Le Estamos Creyendo Más Al Hombre Que A Dios Porque Si Le Creyéramos A Dios No Hubieran Catorce Millones Ecuatorianos Vacunados Se Lo Voy A Repetir Si Le Creyéramos Y Le Lleguiéramos La Honra A Dios No Tuviéramos Catorce Millones Y Mire Lo Que Estamos Sin Vacunar Son Poquitos Las Personas Así En El Cielo La Tercera Parte De Los Ángeles Fueron Engañados Y Fueron Poquitos También Dice La Escritura Que La De La Carne Son Más Que De La Promesa Que Sara Ok Entonces Más Son Los Que Le Creen Al Mal Que Aquellos Que Le Damos La Honra A Dios Son Cocos Son Pocos Los Que Le Están Dando La Honra Y La Gloria A Dios Y Me Tocó Predicar En La Metrovía Ahora Día En Esta Semana Saben Que Le Dije A Los Médicos Que Estaban Todos Uniformados Porque Habían Bastante Médicos Y Yo Le Dije Así Cuántos Médicos De Hoy En Día Se Están Gloriando Dándole La Dándole La Gloria A La Le Dije En La Pandemia Murieron 85 Médicos De Ones Hospital Porque Más Le Dieron La Honra A La Ciencia Y No A Dios Son Pocos Los Médicos Que Le Creen A Dios La Mayoría Más Creen En La Ciencia Le Dan La Gloria A La Ciencia Y Quien Nos Dio La Ciencia Es Dios Quien Nos Da La Inteligencia Dios Quien Nos Da Dios Entonces Démosle La Gloria A Dios Y No A Los Hombres Aleluya Cuando No Creen Iglesia Hay Que Darle La Gloria Al Señor Y No Los Hombres Y Mi Recomendación Para Todos Los Que VEN Este Video Nos Le Demos La Gloria Al Hombre Poniendo El Hombro Para Vacunar Dale La Honra Y La Gloria Al Todopoderoso Porque Él Es El Único Que Nos Puede Librar De Todo Lo Que Va A Venir Al Mundo Entero Él Es El Único Que Nos Puede Librar De La Muerte Y De La Peste Todo Él Él El Único El Único ¿Cuánto La Cree ¿Quién Vive Y a Su Nombre Y a Su Nombre Pongase De pie Para Le Gracias A Nuestro Señor Padre, muchas gracias por esta preciosa palabra Espíritu Santo de Dios ayúdenos Señor a mantenernos firmes Señor como una palmera Señor porque estamos dispuestos Señor a morir si es posible por su causa Señor porque estamos dispuestos a declarar lo que dijo el apóstol Pablo para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia Señor Espíritu Santo que mis palabras no sean en vano Señor que mis palabras que salen de mi boca sean con el poder suyo mi Dios y que cada día me convierta en un siervo humilde, sencillo para no caer como otros han caído papito lindo y esto no estoy diciendo que nunca puedo caer porque su palabra dice el que está firme mire que no caiga pero si usted me ayuda con su poder y con toda la autoridad que usted me ha dado yo le recomiendo Padre que usted me va a dar el espíritu de poder de amor y de dominio propio y de dominio propio quien vive iglesia y a su nombre y a su nombre que el Señor me lo bendiga mi hermano mi hermano Gracias.